El amigo Sarcho Y el amigo Cateto Y el amigo Manibeluk Yo, yo Hijo de puta, como se metió el pedazo de mierda Me están cagando los... ¿Cómo putas chiguen a su madre si ustedes aquí? Ah, permita, de hecho se la rescataba, güey Hay una adentro Y otra arriba Ahí está, me baje a uno Me quita ya tengo un cerote No sé cuándo fue el desgraciado eso Puta, viene el son de esta plaza de mierda, eh Qué paja va Qué pucho mal mierda eso Puta, ¿cómo es eso? Acá viene otro Qué pucho Aquí ve, aquí, aquí, aquí Ah, para allá Puta Mmm... No te le escupé esta, hombre No te le escupé esta, hombre No te le escupé esta, hombre No te lo escupé esta, hombre Si, si, si que van en las meras patas les voy a pegar a mierda Ah, no, pero que se lo tienen hasta a un lado, ah No duramos ni 5 minutos 2 minutos de transmisión 2 minutos 42 2 minutos que viva bonito Mariahi... Ma... Vamos aquí a ver qué pedo. Mariahi... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puerto tengo a tu cerote aquí a la parda! ¡A que verga! ¡Puta madre! Tengo dos güeyes ¡Gracias! ¿Cuánto sale ahí primo? ¡Hijo de esos! ¿A dónde están? En la parte de atrás ¡Gracias! ¡A la izquierda tiene otro! ¡Por atrás! ¡Basura! No me gusta este malparido ¡Vamos! Oh, y'a un patate en 2 points. ¡Gracias! 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 Tenemos alzado ¡A la derecha! ¡Sí! Están quedándolo ¿Quién? El cateto se salió ¿Lo mató, primo? No, no, son dos aquí Puta, son tres, ¡coman mierda! Ahí vienen, para arriba Qué paja, man ¿Quién es un marido, tú, de puta?